Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial de Zetaurus, aquí en Tutoriales Cames. Bueno, vamos a seguir ahora a profundizar un poquito con, bueno, no profundizar, como quien dice profundizar, no, pero sí. Y Veru, por encima, un Overview, las brochas y un poquito las máscaras, ¿ok? Entonces vamos a traer un conejillo de indias que nos pueda servir. Vamos aquí, este, nos sirve, doble clic. Ah, tengo que crearlo. Bueno, aquí, lo muevo, ya saben, importantísimo cuando crean un modelo, darle edit, aquí. Bueno. Bueno, antes de entrar con las brochas, vamos a ver los sistemas de coordenadas de movimiento de un objeto en el espacio 3D. ¿Por qué? Porque si yo estoy rotando aquí, estoy rotando como quien dice la cámara. O sea, yo no estoy rotando el objeto, el objeto está quieto en el espacio, en el espacio 3D. Si yo le activo el piso, como ven, yo estoy rotando la cámara. Aquí, moviendo la cámara. Ok. Pero si yo quiero mover, rotar el modelo, tengo que hacerlo de estos tres botones, de aquí. Tengo los botones Draw, Move, Scale y Rotate. Estos me hacen lo mismo que mover, rotar y escalar, como así en los programas 3D, ZBrush, 3D Max, Maya, Cinema 4D, qué sé yo. Todos esos programas. Entonces, y parecido a esos programas, también tienen un shortcut que son la W, la E y la R. El draw es la Q. Entonces, Q, W, R. Importantísimo que se aprendan y practiquen este shortcut porque se usa bastante. Entonces, es bueno que se aprendan este shortcut porque no es que estén viniendo aquí. Este de aquí, no lo toquen. No lo toquen. El edit, no lo vayan a tocar. Ok. Entonces, vamos a ver cómo se... Aquí es un poquito diferente. Desde unas versiones, de ZBrush para adelante se cambió. Ya no son guismos normales, como vemos en los programas 3D, que son de tres colores y que son fáciles de identificar. No. Aquí, por ejemplo, el Move, me salen estas esferas conectadas por una línea con subdivisiones. ¿Sí? Este se llama el Transpose. Es el nuevo sistema de coordenadas de movimiento de ZBrush. Al principio es un poco engorroso aprenderlo a manejar, pero bueno, no importa. Vamos a aprenderlo. Él viene allí. Por ejemplo, si yo quiero moverlo completo del personaje, voy a la del centro para mover. Ahí ya el personaje se me está moviendo en el espacio 3D. Ahí ya estoy moviendo el personaje. Bueno, los ojos quedaron allí, quietos. Yo esto lo puedo, por ejemplo, dibujarlo sobre el personaje. Así. Y moverlo desde acá. Puedo dibujarlo sobre cualquier superficie del personaje. Así. Y moverlo. Ya saben, los snaps es con Shift sostenido. Crean snaps rectos. Para que no vayan a hacer de pronto la movida mal. Ok. Bueno, entonces, ¿qué ya me hacen los otros extremos? Por ejemplo, yo quiero a este de aquí, el amarillo, nos sirve para cogerlo y corregir la posición de este eje y este de acá también. Puedo corregir esta posición. Pero si voy a los del centro y muevo. Voy a ver, ¿qué pasa? ¡Wow! Me está moviendo todo esto de allá para acá y me lo está aplanando de esta forma. ¡Horrible! ¿Qué pasa si hundo el de acá? Bueno, muy poco pasa. Me hace una escala horrible. ¿Por qué? Porque esta herramienta solo funciona bien para mover desde el centro. Porque eso es lo que necesitamos es eso, moverlo. Voy aquí a rotar y muevo hacia este lado. Voy desde arriba, lo dibujo con Shift sostenido porque queda bien recto y lo muevo de esta forma. Bueno, ok. Bueno, entonces ahí está. Vamos al Scale, que es con el Shortcut E en el teclado. Y vamos a escalar. Por ejemplo, voy a hacer una escala de aquí a aquí. Shift sostenido. Voy a moverlo del centro y a ver, ¿qué pasa? Se encoge hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Misterios de ZBrush. Aquí me permite, por ejemplo, pone un pivot aquí, como una puntilla. Aquí lo clava al espacio y desde este lo jalo y empieza a escalar desde ahí. Lo mismo, si yo muevo desde acá, escala desde ese punto. Digamos que quiero escalar el personaje desde la base. Aquí, voy a hacerlo más pequeño y muevo este. Se me escala completamente, así. Ahí ya tengo esa forma de escalar. Ok. Ahí está. Practiquen bastante eso. Cojan personajes y roten los sitios. Vamos a rotar. Rotate. Vamos a seleccionar aquí, shift sostenido. Voy a ver qué pasa desde el centro. Primero a probar. Y me rota verticalmente el personaje. Desde acá, me rota haciendo un pin aquí. Y si le hago acá, lo mismo del otro lado. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo quiero... Vuelvo al personaje aquí. Voy a hacer con shift sostenido esto. Y yo quiero rotar mi personaje hacia adelante y hacia atrás. Bueno, aquí me lo rota en el eje contrario. Pero aquí ya puedo rotar completamente mi personaje. Lo mismo. Puedo hacer pin acá arriba. Y acá, pun, acá abajo. Ok. Entonces, también es importantísimo que practiquen estas herramientas. Porque son un poquito complicadas cuando recién inician con ZBrush. Entonces, eso. Bueno. Y Draw es ya para empezar a modelar y mover las cosas. Todo eso. Bueno. Ok. Vamos a ver las máscaras. Las máscaras que son. Simplemente, ustedes dibujan sobre el modelo una máscara. Y lo que hace es congelar. O sea, no pueden mover esa parte. Por ejemplo. Digamos que yo quiero... Voy a activar la simetría con X. Aquí. Y voy a hacer... Voy a escalar solo las manos. Voy a escalar solo los brazos, perdón. Entonces, si yo le hundo shift sostenido. Perdón. Control. Me sale este... Me sale esta brocha que dice mask y con un más. Si yo le hundo alt, me sale con un menos. Entonces, si yo le... Si yo pinto el modelo con control sostenido, Me va a hacer una máscara. Entonces, me pinta oscuro. Voy a pintar toda esta parte oscura. Me pinta los dos lados porque tengo activada la simetría. Por el otro lado. Voy a pintarlo. Ahí está. Ya está enmascarado. ¿Qué quiere decir? Es decir, que esa parte está congelada. No se mueve. Si yo roto o hago cualquier cosa al personaje. Por ejemplo, una escala. Voy a quitar la simetría para evitar problemas con la X. Eso queda detenido en el espacio. No se va a mover. Si yo quiero invertir esa selección, que no sean los brazos congelados, sino el cuerpo, el resto del cuerpo. Y no quiero ponerme a pintar todo el cuerpo. Hago clic por fuera con el control sostenido. Así. Un clic con el control y me hace la... Bueno. Ahí me daño la selección. Voy a volver a pintar. Aquí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Con X. Voy a pintar. Pinto, pinto, pinto. Ok. Ahí pinté. Ya quedó hecho. Ok. Y ahora voy a invertir esa selección hundiendo el control, clic por fuera y listo. Entonces, por ejemplo, voy a darle a escalar. Aquí. Y voy a escalar los brazos de esta forma. Oh. Y también puedo rotarlos. Así. Entonces, es eso. También puedo, digamos que tengo mi selección hecha. Voy aquí a Draw. Y voy a pintar aquí una máscara. Todo esto de máscara. Digamos que quiero una parte, despintar la máscara. Con control y alt sostenido, despinto la máscara. ¿Sí? Quito esa máscara que está ahí. Por ejemplo, la máscara también podemos, en vez de pintarla, podemos dibujarla. Podemos hacer clic y draw. O sea, hacemos un clic, movemos y se hace la máscara en una selección rectangular. De esta forma, tenemos varias máscaras. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pintar por esos lados, va a pintar sin afectar lo que esté en la máscara. Ahí está. Tu, tu, tu. Ahí está. Ok. Bien. Control Z, control Z, control Z, control Z. Si quiero quitar la máscara, doy control y hago una máscara por fuera en el espacio vacío y ya se me quita la máscara. Bueno, pero no solo se puede hacer en selección rectangular. Digamos que yo quiero dibujar la selección de la máscara. Doy control y voy aquí donde dice Freehand. Aquí. Y aquí están los modos de dibujo. Puedo hacer un círculo. Voy a hacer en círculos. Puedo escoger en Curve. Es una especie de ahí. Nada, esta brocha toda rara. Y puedo escoger el lazo. ¿El lazo qué es? Por ejemplo, yo dibujo. Por donde quiero que vaya mi máscara. Así. Y puedo dibujar mi máscara. Las máscaras son importantísimas. Al momento de trabajar con escultura digital. Luego van a ver por qué. Ok. También puedo ocultar los objetos. No solo hacer máscara, sino ocultar. ¿Cómo hago eso? Con control y luego con shift. Hago selecciones. Y me oculta. Lo mismo con control y shift sostenido y clic por fuera. Vuelvo a verlo. Entonces, también se puede hacer lo mismo. Control, shift sostenido. Y puedo hacerla con lazo. Entonces, esconder solo las partes que yo quiero. Como esta. Así. Si hacen otra selección por fuera, con control y shift, van a ver la parte que no han escondido. Así. Ok. Bueno. Vamos a ver un poco de las brochas. ¿Para qué sirve cada una? Y cuál es el beneficio de las brochas. Vamos a limpiar esta pantalla. Voy a darle aquí. Edit. Y voy a darle control N. Voy a traer de Lightbox otro tool. Voy a ver qué me puede servir para este ejemplo. Ah, bueno. Vamos a traer un polysphere. Doble clic. Y luego dibujo. Y edit. Ok. Tengo este poly. Y aquí voy a hacer los ejemplos de mi brocha. Bueno. La brocha principal. La brocha que tengo por defecto. Es la standard. La standard lo que hace es un abultamiento. De el espacio por donde pasa. Miren lo que yo les hablaba de la sensibilidad. Por ejemplo, si yo hago una presión muy suavecita. Voy a crear una línea delgada. Pero si yo oprimo duro la tablet. Me crea esto. Entonces, ven cómo se puede lograr. Ella tiene sensibilidad a la presión. Me logra esto. Si yo, por ejemplo, quiero hacer lo mismo. Pero de forma invertida. Con alt sostenido. Hago la misma brocha. Pero de forma invertida. Si quiero suavizar. Puedo ir a una brocha. Que es para suavizar las formas. O puedo darle shift. Ya está programada. Aquí. Con shift me sale azul. Y dibujo. Y ella suaviza automáticamente todas las formas. Ok. Puedo darle diferentes tamaños a mi brocha. De varias partes. Por ejemplo. Por ejemplo, aquí. Drug size. Puedo dárselo desde aquí. Y darle. Bien grande. Tengo el focal shift. Que es. La cantidad de dispersión. Desde el. Desde el límite. Hasta el centro de la brocha. Por ejemplo. Si yo le doy un focal shift muy bajo. Fíjense. Como cambia. No tiene. No tiene suavidad. O dispersión. Hacia los bordes. Si yo le pongo un shift muy bajo. Casi no se va a notar. De esta forma. Ok. Tengo la intensidad. Y yo le pongo una intensidad muy bajita. Pues. Me va a crear. Me va a tocar hacer muchos pases. Aquí. Yo le pongo muy alta. Me va a hacer demasiado grandes. Ok. Este botón de aquí. Es la intensidad del RGB. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando estemos pintando nuestro modelo. Tenemos dos botones. Que es el Z add. Y el Z sub. Es la misma función. Que darle alt. Por ejemplo. Tengo aquí. Z add. Y si le doy Z sub. Y paso. Es lo mismo que si yo le dara alt sostenido. Entonces pues. Casi no se tocan. Lo que se hace es. Usar el shortcut. De alt. Para hacer la. El trabajo inverso. Al de la brocha. Otra forma con el que le puedo dar. Las propiedades de escalar. Y las propiedades de la brocha. Es. Dándole clic derecho. Y me sale. Aquí. Para. Transformar la brocha. Hacer el focal shift. Acá. O rápidamente puedo acceder a trabajar. Con el tamaño de la brocha. Hundiendo la tecla S. S de sapo. Y me puedo. Puedo escalar rápidamente. Así. Y. Ok. Ahí está. Bueno. Entonces. Am. Practiquen bastante con ella. Acá. Tengo el stroke. Que es. Eh. La forma de dibujo. De. 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 De mi brocha. Por ejemplo. El freehand. Pues es muy parecido al que ya tenía. Es. Dibujo libre. Tengo spray. Que lo que me hace es como una especie de dibujo por puntos. Me va creando puntos. El otro spray. Es un solo color. Y el drag dot. El drag dot. Lo que me hace es. Un solo punto de la brocha. Ponerlo en cualquier sitio. Ok. Vamos a otra brocha importante de las que usamos. El move. El move es una de las principales herramientas también. O de las principales brochas. De las que. O de las que más se usan. Aquí. Drug. Y el move. Lo que hace es mover. Toda la malla. La mueve. Esa malla es como si fuera plastilina. Entonces el la mueve para cualquier lado. Recuerden que si doy alt. Me hace el efecto contrario. Y recuerden que también si doy shift. Así sea con esta. Me da la brocha de suavizado. Y puedo suavizar en cualquier momento. Mi geometría. Entonces muevo. Suavizo. Muevo. Suavizo. Voy a suavizar todo esto. Ok. También tengo otro tipo de move. Que es un move. Elástico. Es muy parecido. Pero miren lo que hace. Tiene un alcance mucho mayor. Es muy parecido a su hermano. De move. Bueno. Tengo otras tantas herramientas. Bueno. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes. Practiquen. Para que sirve cada una. Algunas no le van a funcionar. Porque algunas son elementos. Por ejemplo. Como estas. Que son para añadir. Elementos. A la composición. Tenemos por acá. Una caja para hacer. Las guías del setter measure. Y cosas así. Entonces. Lo que tienen que identificar. Cuáles sirven. Y cuál no. Cuáles son buenas. Y cuáles son las brochas. Y cuáles son las brochas. Para trabajar directamente. Sobre. Sobre lo. Sobre su personaje. O sobre su malla. Y cuáles brochas. No. Entonces. Eso es un ejercicio muy importante. Y a la vez. Muy divertido. Uno se divierte muchísimo. Haciendo este tipo de cosas. Y moviendo. Por acá hay una que se llama. Lean flat. Lo que hace es inflar las cosas. Entonces. Esta parte del tutorial. Ya les toca a ustedes. Descubrir cada brocha. Mirar. Qué hace cada una de ellas. Para qué sirve. Por ejemplo. Voy a explicar una última cosa. Por acá. En el standard. Bueno. Si es muy difícil. Buscarlas aquí. Por ejemplo. Yo quiero encontrar rápidamente el move. Le puedo dar la tecla M. Sí. O buscarla aquí. O la M. Y me aparece todas las que estén. Por la tecla M. Entonces voy a buscar la standard. Por la S. Y aquí está. Voy a ponerla más pequeña. Y hay una cosa importante. Hay una cosa que se llama. El lazy mouse. O lazy draw. Que es como. El trazo perezoso. Por ejemplo. Voy a ponerlo aquí. En freehand. Si yo le doy aquí. Un trazo. Al mismo tiempo que voy pasando. Va haciendo el trazo. Pero. Podemos utilizar una herramienta. Que está aquí en stroke. Las. Leasing. Leasing mouse. Y le activamos. Leasing mouse. Quitamos estos steps. De aquí. El lazy mouse. Es como. 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 Como si jaláramos. Como si tuviésemos una caña de pescar. Y hubiésemos cogido un pescado. Y él está en el agua. Y nosotros lo estamos jalando desde un bote. Entonces. ¿Qué me permite esto? Me permite tener trazos más controlados. Porque estoy anticipando el movimiento. Entonces. Yo le puedo dar un stroke. Mucho más alto. Así. Vamos a darle otro stroke. Aquí. Voy a quitarle este step. y ven como él me ayuda a tener curvas más controladas por ejemplo, pudiese hacer un círculo o una forma mucho más suavizada que si trabajara directamente si intentara hacer esto, por ejemplo sin el lazy mouse me va a quedar muy distinto primero por la presión y segundo, por si mi pulso no es muy bueno y no estoy muy acostumbrado me va a quedar mal hecho entonces, eso es todo en este segundo tutorial bueno, ya en el tercero si vamos manos a la obra a poner en práctica lo que hemos visto y vamos a empezar con nuestro negrito a modelarlo, a esculpirlo luego lo vamos a pintar a hacer un render y por último vamos a hacer una composición en Photoshop entonces, no se pierdan el tutorial número 3 en Tutoriales Camus así, está bien así, está bien ok, pues